¿Qué es lo...? ¡No! Ya morí. Ya lo entendí, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Mira. Uno tiene que irse a la parte baja de la rampa. A esto que está ahí. O sea, uno tiene que quedar en esta parte... ¡Ándale! Ahí donde le picaste. Tienes que quedar en esa parte de la rampa. Para que... Otro... Atraviese esa rampa. Y pueda poner un portal... ¡Aquí! Y en el... Y... Y... Para que... El brincolín lo lleve... A... Acá arriba. A ver. Mira. Acá, mira. De ese lado. Ahí. Ese. Ajá. Y uno... No sé. Va a agarrar. Va a regresar. Abre el pelo. Va a brincar. Y... ¡El brincolín lo va a llevar hasta allá! Ahora sí. Ahora el segundo. Va a poner un brincolín aquí. Y va a poner... Un portal. Va a tratar de regresar. ¿Vas a poner un portal aquí? Aquí, 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 aquí. ¿Dónde? Sí, come. ¿Qué no está? Ahí. Ajá. Para que... Que caiga con el puente. Ajá. Para poder bajar. Por favor, no te mueras. No te mueras. No te mueras. Ajá. Ajá. Regresamos este del medio. Regresa tú también. Vas a poner un puente ahí abajo. Ajá. Sí, ándale ahí. Vas a poner... Vas a extender el puente. Pon el portal... Ándale. Y ponemos uno en el brincolín. Nos vamos al brincolín. Pon el portal. Por favor, que sea el rojo. Que sea el rojo. Eso. Y ahora... Jerónimo. Oh, qué buena. ¿Llegaste? Sí, ¿tú? Ay, ahí voy. Muy normal que yo sosté primero si no se hubiera enviado los portales. Nos arregles y falláis. La mierda es muy difícil. Dijo que no. Sí, ¿eh? Lo entiendo. Sería como pedirme que dejara de hacer... ¡Cállate, KLaDOS! ¡Cállate! Sí. Hubiera sido genial. No, 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 no. Es la puta de los robos. ¿Sabes quién la vas a domizar? Un pinche... A ver, dime un robot este... Grande. La buga. Te va a violar Optimus Prime. ¿Ya? Tiene el camión de negra. Tiene tamaño de negro. No tenemos para el la magra. Este ejercicio consiste en construir puentes. ¿Y si era las 5? Los humanos serán patéticos. No se puede construir un puente con lágrimas. ¿Y se lo acaba hasta acá? Ay, porque sí. Ay, porque sí. Vamos a estar este. Vamos a estar este. Que sea. Así no nos matan esas retas. Están ahí. Que... Que chucha. Que... 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 Con... Con humanos... Lo habría considerado todo un éxito. Ahí está tu cabeza. Ahí está tu cabeza. Ahí está. Yo... Esto se hizo así. Minchita, está ching petita. Puta madre. Qué juego, mis boleadas. ¿Dónde estás boleadas? ¿Dónde estás? Ah, estos portales... ... Si cruzas un portal... ...lo puedes cruzar... ... pero tendría que estar del otro lado... ... para poder cruzar el portal. Así que hazlo más para allá Porque salgo aquí Me van a ver Hola Esa es fleja Buscando Hijas de puta Ahí está Y ahora que tengo que hacer Y luego hacer otro Aquí Buscando Las pendejas Ya me confundí ¿Dónde pongo el rojo de aquí? Ahí está Ahí de ahí Vení No entiendo Ni puta madre Criaron ahí Hay que crear uno acá Y uno acá Para que no nos disparen Esto tendría que crear uno ahí Y otro No Mira, mira Mira donde que Mira donde que Sí El rojo No, nada Está Eso Ahí está Ahí está Ay Dios, saliste Ahí está Ahí está Ahí está Péguenme 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 No, he pegando Péguenme ¡Ok! Ok ¡Estoy pegando! ¡B Washington Péguenme ¿Abrante? Ok, ahora No Ah Pero Pero Están los portales a huevo no pero no es total no casi a ver el naranja atrás no lo no lo comeles por todo esto no todavía ahora si ya dale ahora si aquí golpongo Aja Necesitamos una ahi y una aca Una ahi y otra aca No mentira una aca Y ahora si Mela, mela, corre estas tuntas Mela, mela, mela Mela, mela Mela Ya Ah no Si, no No, cuchito Vale No Esa es Entonces Que onda esa cuestión esta como doblada Mierda Mierda, no Tu rita de mierda, quítate de ahi Y el otro ahi Roto Acá Ya esta No, no quepo No quepo Crealo un poquito más Más arriba Más abajo No No, no quepo No, no quepo No, ahi no Cómo estábate, cómo estábate Cómo estábate ¿Dónde? ¿Arriba? Si, un poquito más para la izquierda No No No, me caí No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Esa es Ah, pero mira, 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 lo detrás es tuyo Lo detrás es mío Ah, no, ahí estamos No, nadie nos ruega Ah, y ese está ese, mira, y ahí, con acá, no, mentira, acá, y ahí está, y pone una ahí, y después ponela acá, got it. ¿Dónde vas, atrás? ¿Acá? Sí, ya ves. No, no hay problema. No creo, porque eso va a soltar una pelota, necesitamos estar protegido. No solamente que uno se sacrificie por el equipo. Este ya está. Ay, ponte ya, ponte ya, pa' que no te llegue, ponte ya, ponte ya. Mira, ya sé qué voy a hacer. Quita el naranja, pero ponte en una posición a salvo, para que logre activar que el switch salga la bola. No, sí, yo activo la bola, mira. Ah. Lo voy a poner, gracias. La puta madre. ¿Dónde quedó la bola? No, la bola se reseteó. Ya, pero al menos ya va a ser eso rápido. Ya, esto ya es. Sí. No, mentira. Quedo ahí. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Ya. Y ahora hay que quitar el portaleza y entrar. Esta es otra prueba que nadie ha pasado antes que vosotros. Mámalaga. La de resultados que teníamos con ella. Qué pongo en estas pruebas ya. No, eso está muy peligrosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no.